Hoy me marcho de este mundo para nunca más volver Recordando los momentos tan felices que pasé Recordando a los míos y como no acordarme Si hoy que no estoy con ellos tendrán un dolor muy grande No los quiero llorando, ya dejen la tristeza Los quiero celebrando con tequila y con cerveza Que suenen las canciones que en vida me gustaron Con todos mis amigos que siempre me acompañaron Con un beso en la mejilla y perdóname señor A esta triste despedida soy errante por tu amor Protege a mi familia, nunca la desampares Lo mejor de esta vida fue tenerlos como padres Perdón madre mía por mi culpa usted llora Deme su bendición y préndame una veladora A mi padre le doy gracias siempre diste Lo mejor para seguir en esta vida Usted fue mi motor Llega semana santa y por nada te olvidamos Un arreglo en tu tumba con cariño Te dejamos donde está el diablo gris No se queden con la duda Seguro está corriendo en compañía de los Judas Esto tiene que seguir tu favorita tradición Dale con fuerza coco que se escuche el chirrion Los Judas presentes La banda está tocando mil transformas en el cielo Otra comparsa con Chilango Tu recuerdo está marcado en esta tradición Como el tatuaje de San Judas y apellido Malagón Montado en caballo me marcho de esta vida Mis hermanos les encargo a mi princesa consentida Me voy feliz de aquí recordando cada día Los recuerdos se plasmaron en tantas fotografías Esta fue tu canción aunque tal vez fue muy poco Un abrazo hasta el cielo para mi amigo Coco Con un beso en la mejilla y perdóname señor A esta triste despedida soy errante por tu amor Protege a mi familia nunca la desampares Lo mejor de esta vida fue tenerlos como padres Perdón madre mía por mi culpa usted llora Dame su bendición y préndame una veladora A mi padre le doy gracias siempre diste lo mejor Para seguir en esta vida usted fue mi motor Mi motor Esta rola es dedicada para ti carnal Rodrigo Malagón Vázquez El coco En paz descanses donde quiera que te encuentres carnal Si Si ángel del mal W18 Ya Si ángel del mal Si ángel del mal Un mal Un mal Un mal Gracias por ver el video